Cuando escuchas del basurero de Europa y de Estados Unidos, ¿qué te imaginas? ¿Qué región del mundo te imaginas que Estados Unidos y Europa han convertido en un basurero de residuos de plástico en el nombre del ambientalismo, de la separación de basura y pues de la reutilización de esta? ¿África? ¿Hacia Meridional? ¿Oceanía? Te vas a ir de espaldas cuando sepas que tu país y el mío son justamente parte de esos países que Estados Unidos y la Unión Europea, en complicidad con los gobiernos neoliberales que tuvimos y todavía tenemos en algunos países, han colaborado para convertir nuestros países en los basureros de Europa y de Estados Unidos. Es decir, ellos sí muy...